¡Oy, Nigaideos! Ahí le está a don Cristóbal para que le ayudara, pero ya se quedó. Ya no quiere trabajar don Cristóbal. Para ello me conseguí una mujer joven, me dijo, para que me mantenga. Buena estrategia la de don Cristóbal, y que así era hecho yo, una mujer jovencita. Esa es la clave. Y la hija mayor allá andan. Todas las mujeres trabajando y los hombres allá en la maca. ¡Oye, bebé! ¿Cómo va la cosa? ¿Cuántos surcos hizo allá? ¿Le va ganando la Nigaideos? ¿Y hasta allá tienen que llegar Nigaideos? No hombre, Nigaideos. Yo le ayudara, pero me sale en las manos. No puedo trabajar. Lo que puedo hacer yo nomás es andar grabando, porque me puedo asociar las uñas. ¡Ay, sí! Ya traerla, vengo para llevarla al circo, ¿no quiere ir al circo? Vamos a ir. Vamos un rato al circo. No, mire, ya le jale todo el maíz que tenía allá. Ajá. Está bien. Yo lo voy jalando y... ¿Tres sacos, va? Sí, tres sacos, ojalá ya. Ajá. Ya me gané los pijolitos, va. Ajá. Tenemos ganas de comer maíz nuevo, así que andamos está picando hoy, señores. Sí. Pues sí, a mí me da miedo que me vaya a salir una culebra aquí, Nigaideos, o me vaya a salir a la gran, ahí en la mazorca. Es peligroso. Tengo que ponerte guantes, ¿eh? Oh, sí, va. Este ya me rompió, Nigaideos. Ahí traje una caja nueva hoy. Ah, ya está bueno. Sí, ahí traje más guantes. Porque le ayudan bastante, ¿no? Oh, sí. No, es malo. Mire, pero esta milpa se la está comiendo, la plaga, ni para la plaga se está sembrando a usted, ¿o qué? Ya lo he venido. O ya, ya se le va a morir la plaga. Sí. Mi papá no quería venir a la jueza, lo traje, por allá está recogiendo almendras. Ajá. Tiene que salir, le digo yo. ¿Quién salir, qué? No puede estar en la caja. Tiene que salir a rebuscarse, a ganarse el pan de cada día. No anda ni caminando, tía. Ah, ya se sentó. ¿Y el ayudante que trajeron, Elisa, ya está en el carro? Ah, ya. ¿Ya se cansó? Esperando el viaje. ¿Y Dimas las trajo? No. ¿O ustedes manejaron? Sí, yo manejé. ¿La Mimi? Sí. Oh. ¿Y usted cuándo va a aprender a manejar? No, yo no. Y yo voy a saber cómo voy a dar vuelta allá, mire, porque me vine de frente. Ajá. Quedé trabado allá. Hay que sacar un carro primero. O voy a mover unas piedras y ahí me voy a meter. Ajá. Ahí está la milpa, amigo. Sí, yo ven, chulada de milpa, ¿ah? Sí, bien. Por lo menos las tortillas las tenemos. Sí, es cierto. Ajá. ¿Y aquí van a desgranar o en la casa? ¿A descusar? En la casa. O van. Aquí se hace noche ya. ¿Hasta qué hora van a trabajar hoy? Tal vez una media hora más, lo grande no salgo. Va. Jebeco, va a llover, allá se está poniendo oscuro. Sí, que hay fleitos. Hay fleitos de agua, va. En el norte ya está. Ya viene el verano, aquí en el Cantón, cara sucia, señores. Bueno, no va a poder trabajar. La gente dice que yo no he trabajado ni idea, pero no saben, va. Pues sí. ¿A qué hora me levanté hoy? Al cinco. Cinco de la mañana andamos en acción, señores. Ayudándole aquí a la ni idea en todos sus proyectos. Pero siempre necesitamos grabar un ratito para enseñarles en qué movimientos andamos va a la ni idea. Sí, que va a trabajar. No, porque miren mis manitos, les voy a enseñar mis manos, cómo están, descallosa. Sí, hombre. Golpeado de la vida por todos lados. Vámonos ya ni idea, acaso ahí viene el huracán. Mi mamá no se quiere ir y miren, señores. Viene una tormenta de películas. Quede vacío, estáis negra. Es lo que le digo, pero usted no hace caso. Quiere que le vaya a traer una lámpara a la casa para trabajar hoy en la noche. Y aquí ya van a empezar a salir las víboras de Cacabel. Yo no todo le creo. Y miren, Gina, anda la ni idea. Sí, no le tiene miedo a las culebras. Ya me cansé de comprarle botas yo, si no es la cola. Mucho calor, dicen, miren. Sí, pero las culebras aquí han ambrado. Mira el hombre de la montaña, casi se moría aquel día. Esas víboras de Cacabel no perdonan. Pero sí, ya lo vamos, señores. Ya son las 7 de la noche. En el canto Carasúcia todavía tenemos que ir a hacer la cena. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A mí me tienen de burro, nada más jalando el maíz en el lomo. Ya eché como 20 viajes. Como soy el más joven y el más fuerte, sí aprovechan de mi nobleza. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!